ok ahí no puede grabar el vídeo pero ya venimos sé que salió el season ayer pero hoy voy a hablar sobre el season of haunt no sé cómo en español creo que pondré el título español porque poner en el título sobre el season de haunt queda un poco mal pero no vamos a hablar sobre ese season de real creo que esto ha sido de los season más malos ok como siempre digo una de las mejores cosas que trae los season no es lo mejor pero algo esencial son los bypass por los materiales por la armadura siempre dan una armadura primero dan como dos armaduras dos packs de armaduras mal y despertar una armadura super alta así que si siempre vale la pena y obviamente si compras el bypass pues vas a tener el bypass como tal no sé si me explique pero en esta parte creo que me explique bastante mal pero básicamente obviamente si compras el bypass como tal si son paso tiene todo el contenido son 10 dólares como en cualquier otro juego que me meten lo que cobran lo que cuestan los barpas pero sí que es todo el esencial que obviamente si lo compras lo va a tener obviamente y va a tener todo el contenido realmente la gente lo compra pero que sí que es algo de lo mejorcito porque básicamente está un montón de materiales de armadura y tú sabiendas pero obviamente tiene todo el contenido en el bar de paz etcétera sobre y si me explique más luego la cual de la hackmon ha sido bastante top me gustó la mecánica que usaron con que tengas que palmearla para tener con otro pero bueno eran como tres diferentes pero tenía su parte obviamente que ningún arma tiene y realmente me gustó bastante la misión está bastante bien la de permeable me gustó que fuera un poco más difícil lo que se yo pero realmente me gustó bastante ver la otra parte del hecho que el strike esos panorama así siempre me gustan ver por decirlo así cinemática aunque no son cinemáticas como tal pero bueno luego para mí este dejando aparte lo que es el tema de palmear los voces para tener diferentes armas y que se yo ha sido el tema al final que pusieron como una misión permeable en la cual te iba a dream city y era para fermer la nave básicamente así que esa visión no es que esté del todo malo no es para nada difícil no se gustó que fuera más difícil que sea pero no está bien y por último aunque para mí es un mes como que no es que sea lo wow pero en los series las más adeptos están bastante bien aunque creo que en este sitio nos vamos a ver bastante más mods por ejemplo dedicar un mod este es uno de los que van a abrir así que me interesa mucho probar ese modo en particular que el más usado en pipí así que bueno más o menos van sabiendo cómo lleva los series otra vez porque en vivo lo llevan bastante bien pero aquí superman pero no está bien pasando la parte mala creo que la primera es elemento navidad un puro reciclaje más sorprendente todos los años entonces va a ser igual ya no sorprenden con nada así que el año que viene no me sorprendería de que no es lo mismo y la inmadura y una pistola ya y dos galletas más ya está así que bueno otra decepción de vento por parte por último porque creo que ya he tocado bastante o sea todos los temas el tema de la nueva actividad que no una mala actividad como tal pero el problema del look y esto es una cosa muy importante que últimamente ha tenido bondi es todo creo que en chauquins no tuvieron tanto ese problema pudiera decir aunque no recuerdo muy bien pero es que realmente ninguna actividad recompensa o dan cosas que no son tan buenas y aquí pasó lo mismo se te dan una que otra alma pero tampoco es que sean top y eso la armadura también es del mismo waterpass así que tampoco es que haga mucho la pena pero en fin que se puede hacer y por último no sé si en otro season con el título del season puesto ha pasado que tienen unos triunfos bien bien ridículos bien básicos bien malos por decirlo así pero en éste sí me di cuenta que tengo unos triunfos como que literalmente estúpidos por ejemplo hay uno que había uno que te mandaba a matar con el scout de perder la actividad con el estado con el fútbol y la noche y esos esos títulos esos triunfos siempre están por ahí guardados porque pues pero que los pueden el título lo encuentro un poco como que un poco para rellenar pienso yo no sé yo a veces que también hablo mucha mierda o puede ser lo que sea pero si quise recalcar eso porque para sacar un título es que hacer el triunfo es como matar con un scout con green y lo hice con un niño el fusion y bueno porque sea lo más divertido así que nada y bueno creo que haya hablado de todo puede que mañana algún vídeo de las primeras impresiones del season este no lo jugado para nada pero si he visto bastantes vídeos de historia streaming que se yo sí creo que por un poco de eso este porque tampoco es que voy a hablar del todo si no voy a dar primera impresión por ahora está bastante bien simplemente hay algo que no me gustó que ya mañana lo diré si es que haga el vídeo así que nada espero que les guste el vídeo en la descripción también pueden decirme y nada de lo mejor otro mundo y